Bueno, para nosotros un logro porque es una joven muy preparada y nosotros esperamos que se haga un buen trabajo y que la sociedad le apodere sus funciones. Nos sentimos orgullosos porque la juventud y la seriedad ha sido puesta en ejecución, ha tenido una buena selección en la Policía General de la República, teniendo una fiscal preparada y joven, la provincia está de regocijo. Bueno, entiendo que hará un excelente trabajo, la licenciada Smiley es una excelente profesional con mucha capacidad, regresada del Ministerio Público, una fiscal joven de carrera y espero que haga un trabajo excepcional como todos esperamos de ella. Bueno, los abogados estamos con una expectativa positiva en torno a la asignación de Smiley como fiscal titular. Smiley es una joven profesional con mucha capacidad, domina el derecho. Yo pienso que hará un buen papel ante la sociedad, ante el Ministerio Público y frente a los abogados que día a día pedimos derecho. De modo que, como ese es su papel, ese es su ser Ministerio Público y representante de la sociedad, pensamos que va a ser un buen papel. Estamos positivos. Bueno, a mi juicio la magistrada Smiley reúne todas las condiciones para hacer un excelente trabajo. Es una muchacha muy capaz, muy responsable. Por el conocimiento que tengo personal de ella, por su profesor que fui en algunas materias cuando se preparaba para ser fiscal, le puedo decir que entiendo que va a ser un excelente trabajo. Le auguro muchos éxitos a ella. En un momento en la República Dominicana donde las justicias están cuestionadas, sobre todo la designación de las altas cortes del propio Ministerio Público, el hecho de que tengamos una persona que no se ha medido exactamente el nivel político, sino más bien la capacidad. Yo pienso que vamos ganando como sociedad. Esa muchacha tiene un buen perfil, tiene una muy buena preparación. Pienso que se ha hecho una gran elección. Cada minuto que pasa ella va a ir adquiriendo experiencia, tiene un buen nivel de sociabilización. Yo pienso que ha ganado la sociedad de San Francisco de Macorís. Es muy temprano para valorar, pero pienso que ella puede hacer muy buen trabajo y tendrá la disposición.